Cruz Azul Fútbol Club abrió sus puertas a la fundación Michel Iapé, sus niños tuvieron la oportunidad de convivir con jugadores y cuerpo técnico del primer equipo. Esta fundación se creó por la necesidad de apoyar a menores con discapacidad auditiva y también a sus familiares. Los alumnos asisten a la institución para recibir terapias y sus padres para saber comunicarse con ellos. Fundación Michel Iapé también busca la manera de conseguir recursos para adquirir aparatos auditivos. Fue una experiencia divertida para jugadores y niños, quienes disfrutaron de principio afín su estancia en la Noria. Azul. 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 Muchas gracias. Azul. 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 Así les dije hola. Hola. Así. Azul. Cruz. 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 Cruz.